En el video de hoy, si el Leopancracio, Fermón y yo, nos enfrentaremos a una pelea de Lucky Blocks Desde pro hasta noob y hasta hacker en Minecraft Para ver quien de los tres es el mejor guerrero y el rey de los Lucky Blocks En una pelea en el mini coliseo Y antes de que preguntes por mi voz, ando algo enfermo Pero no olvides dejar tu like y suscribirte y comentar si es que eres un pro, un noob o un hacker Y ahora si, comenzamos con el video ¡Uy! ¡Ey! Entonces amigos, ¿están preparados para que comience esta aventura de Lucky Blocks? ¿Dónde está su ánimo, amigos? ¿Cuál aventura? ¿Cuál aventura? Fue la aventura de hoy, viejito, que va a hacer con Lucky Blocks No, 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 no Los Lucky Blocks, hermano Este hombre porque está viendo para arriba si le rompe el cuello ¡Hermano, ¿estás bien? ¿Ya vieron para arriba? Ok, iremos para arriba ¡Ah, de gracia! Pero bueno, miren, amigos Tenemos que dar al dispensador para ver qué tipo de Lucky Blocks nos va a tocar a cada uno Así que, viejito, dale, dale, tú primero ¿Tú qué eres? Ya, no estoy tan viejo, no estoy tan viejo Pero, gran Quítate ¿Qué se llama? ¡Watate! Este era mío, este es mi entonces Ok, te tocó el de miel, al de páncreas le tocó, creo que es el de Len Y a ver, pego, pego A la cuenta de tres, dale, tú ya, hermano Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me tocó el de error O sea, me estoy diciendo que soy un error, hermano ¡Ah, es un error! ¡Qué tu nacimiento! ¡Hola, besa! ¡Volta, diamante! ¡Amigos, o sea! ¿Por qué le toca? No, es que ya no hay más Amigos, le tocan las cosas buenas y me tocan las cosas malas ¿Por qué? Pero bueno, ahora sí, amigos Vamos a hacer un poquitito de TP Vamos a aparecer en el centro ¿Y dónde están, amigos? No, los veo ¡Ay, qué vamos! Entonces, amigos ¿Vas a iniciar tú? Ah, a ver, si aquí te tocó Es un diamante Es un diamante Yellow gem No creo que haga nada Es un gem, es un gem Es una gem ¿Ustedes también tienen prisa? No, pero... No me tocó nada No te tocó nada ¿Ustedes también tienen prisa cuando golpean? Ah, eso eres tú Lo que es lo que te di a la gem Ah, la yema de huevo Exacto La yema de huevo Al poder de picar más rápido A ver, a ver, a ver, a ver A la bestia ¡Hola! ¡Esto, perro, perro! A ver, ¿cuál es el tuyo? A ver, a ver, a ver, ¿cuál? ¡Oh, la bestia! ¡Sí! ¿Me la robó? ¡A la bestia, Paulita! Bueno, pues, amigos Váyanse a su lado de Lucky Block Y a la cuenta de tres Vamos a iniciar ¡Tres! Paulita de Gracia ¿Por qué? Ninguno me sale algo No me da nada Maliste No se han titulado Ya maliste Creo que están bien bugiados Como la textura Deja de burlarte, viejito, ¿eh? Yo confío que van a salir con esa hora Pero bueno, ahora sí, amigos A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Dijo tres! ¡Dijo tres! ¡Dijo tres! ¡Sí, dijo tres! ¡Corran, corran! ¿Qué es esto? Amigo, ningún Lucky Block Me da algo Se supone que debe de dar Me dio un botón ¡Ahí me da madera! Amigo, no me da nada Literal A mí me dio Un cubo raro Yo tengo un panal A mí me dio algo llamado Black Gem ¿Y qué es lo que me da? Ok, resistencia Y no sé qué más cosas Amigo, está muy perro A ver, quítese de acá Uy, a mí me dio pantalones de diamante Pero nada más pantalones normales O encantados también, viejito Encantados, encantados Yo tengo otra Oye, Dani Te cambio una yema de las mías Por una yema de las tuyas A ver, a ver Déjame hacerlo contigo Mira, la gema que yo tengo A la yema Es la yema negra, ¿eh? Yo la tengo amarilla Chicos, les tengo algo Para intercambiar A ver, dejamos un truque Tírala, tírala Uno para ti Es que me salió cinco Uno para ti Ahí está A ver, déjame Déjame lo pido A ver, déjame lo pido Para lo que me sale A la vez ¡Oh, no, rato, joder! Me tocó un caso El caso no hace nada, mi hijo ¿No vas a dar mi gema? Intercambiémosle, te cambio Pero a la cuenta de 13, hermano Por favor A la cuenta de quítate, quítate Ya, pero es que está rato Está aquí A la cuenta de 13, hermano A la cuenta de 13, ¿eh? Dos Y tres Tírala, tírala, tírala No, 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 no Estos güeyes están aquí Si no, por acá, mira Aquí la intercambiamos Aquí en frente, mira A la cuenta de 13 Ahí ya vinieron Tres Aléjate A la mano No te engañaste No, no te engañaste A ver, una, dos Me la llevo y ahí está Te la intercambio Y amigo, esto fue la Maldita raza No me la habías tirado A la vez What the fuck Creo que tiene la mano el páncreas ¿Qué es eso? A ver, páncreas, suéltamelo Quiero verlo ¿Qué es eso tú? No voy a hacer eso Es un arma de Blaze Yo voy a romper esta cosa ¿Qué chingada es esto? Es Lucky Blox, pero Amigo, a mí no me está tocando nada Literal, si son unos errores Pero, literal A ustedes que le están tocando de cosas buenas A mí, puro, puro, puro Puro, puro Pura basura Puro error, puro error con esto Mira, Dani, te voy a regalar algo A ver, hermano A ver, ¿dónde estás? ¿No te veo? Aquí, aquí en tu casa A ver, ¿qué vamos? Ah, ¿para qué pasa? Oye, muchas gracias, hermano Nadie se había preocupado tanto por mí esta vez Pero, a ver, jamequito Este es de acá Y para hacer hack que no tiene nada Mis bloques están bien asquerosos, güey Amigo, literal Tengo unos pantalones de netherite encantados Y no sé qué cosas más A ver, ¿y este bloque de acá? Ah, no Cero, cero, cero Oye, ¿pero para qué siguen los bloques de comandos y las demás cosas? Si no puedo utilizarlas como hacker ¿Los bloques de comandos? Uh, tengo manzanas de notch A la vez Ok Amigo, literal Lo que uno se deja que es una tontería No da nada A ver, ¿es aquí? Ah, no, porque tienes un buen arma A la vez Yo me voy a pasar Minecraft, no es ustedes Amigo, literal Tengo casi un full netherite Hola, viejita What the fuck ¿Y esto qué es de Lucky Chess? What Viejo, esto queda A ver, viejito ¿Qué te parece si me intercambias un Lucky Block? Por favor, por esta gemita que acabo de intercambiar ¿Ay, lo regalas? Sí Muchas gracias A ver, ponemos el regalo de Pac-Racer Vemos eso por acá Oh, la bestia Manzanas de diamante ¿Qué me estás viendo? ¿Manzanas de diamante? Sí, me tocó una manzana de diamante ¿Qué me ve? Yo tengo una de notch ¿Tienes de notch? A ver, bueno ¿Cómo voy a pasar esto? No hay nada What? Estoy viendo unas cosas raras arriba de mi casa Qué basura tan asquerosa, Dios mío Ah, amigo Es que no tocan cosas buenas, literal Toca pura, pero pura basura No hay nada Puros errores Y ahora sí ¿Estos de nightmare qué son? What? No pasó nada Amigo, literal No pasa nada con los lucky blocks Me está tocando por los lucky blocks de rock ¿Por qué? ¿Qué es aquí, desgraciado? Ah, gracias Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, amigos ¿Dónde están? Déjame ir para allá con ustedes Por favor, en otro lado Amigos, literal Pura basura me está tocando Los de error no dan nada Pero nada, nada, nada Literal, solamente pidieron esta gema Que me intercambió Si yo, este... ¿Cómo? Ya, toma Hola, bella Hola, bella Le estás dando Que a mí no me estás dando, pancracio Pero, pero, una pregunta ¿Tú lo ves in misila, pancracio? ¿Soy yo? Ah, sí Hola, madre ¿No se le movió? No, no se le movió Es por la gema esta que tiene poderes Mira, tengo una manzana What the fuck ¿Qué es una manzana? Con un segundo interrogación de lo que block Pero, pancracio ¿Y esa cosa qué hace? Ah, pues no sé Vamos a averiguar A ver, a ver Dale click Hola, bella What the fuck A ver, nos trajo de nuevo, lobby Eso quiere decir Genial A ver, déjame checo algo A ver, tenemos la fusilada De volver a escoger otro lucky Ok, pasa Ok, le tocó No, no, te tocó el delerro Te tocó el delerro El delerro El delerro No, no, no ¡Llamate! ¡Me tocó el delerro! Perfecto Maldita roja Le tocó el delerro Amigo, le tocó el delerro Yo lo vi, eh Sí Por la historia de gracia Bueno, pues como sea Ahora sí, vamos a ver Vamos otra vez A escoger los lucky Los aticanos otra vez A ver, vámonos A la cuenta de tres Ahora sí, amigos Que disfruten Bueno, el mío Amigo, disfruten Su lucky El delerro Yo disfruto Mi lucky Los de diamante Que ya me tocaba lo bueno Este, pancracio Nos hace envidiosa ¡A la madre! Maldita viejo Sí, comparto Oro, beso Mataritas encantadas Amigo, eso está bien, eh Amigo, qué cool Cuatro, se porta bien Si le da una cosa buena Pues dile que no No comparte, desgraciado Exacto, viejo No, no me los robes ¿Ya viste, viejito? Dijiste que no Viejito, si tú le dices Que no te los robes No te los tiene por qué robar Es que tú no le sabes, viejito No pasa nada Yo soy un montón de lucky Hola, guato Muchas gracias, bueno Te lo agradezco Mira, 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 mira Te regalo uno de estos Para que se guarde la Dos Y, ¿dónde? ¿Y los otros? Está el pancracio en el cielo Está peleando, creo Te he hecho bien, mira Te regalo unos, dos lucky blocks Aquí abajita ¿Dónde está? Mira, aquí a la, a la, a la, a la, a la, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Me toques Bueno, pues los llevo, entonces Voy a matar al pancracio Es aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, ¿qué es? Oye, ese güey está en armadura Está que no le puedo hacer nada Ahorita, ahorita entre todos Le vamos a partir Eso que necesitas ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque de eso se trata Tenemos que agarrar Lucky block chetarnos Y luego hacer nuestra pelea ¿Qué? ¿Pensaste que no va a ser armadura? Viejo, eres el más chetado ¿Contra quién más se va a apelar? ¿Y yo qué culpa? Pues yo no tengo Yo no tengo tanta armadura Y tantas cosas, viejito Así que Híjole Si te vengo fallando, chamo ¿Qué es? ¿A quién ni va a hacer con gracio? A la mano Ah, mirando No, se puede mirar Sí, tranqui Déjame quitar esto Ok Una bañita Y quitamos esto por aquí Y ahora sí, amigo Ya lo único que me queda Son dos lucky blocks Vamos a romper el penúltimo Que me tocó La misma basura de siempre ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Me están agarrando? Chigas Yo no Palito, se rompó Un achicito A ver, penúltimo Espérate, espérate ¿Y ese lucky block de allá al fondo? ¿Qué es? Esas cosas del círculo ¿Cuál? Eh, nada Solo es un bloque ¿Es un bloque? ¿Estás seguro que es un bloque Y no es un lucky block? A ver Mira, a ver si se puede romper Fijito Y si se Espera un momento Ah, si era un bloque nada más Era un bloque nada más ¿Qué pasa? No da nada, no da nada, no da nada No, 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 no Ah, yo creo que va a estar más cheta, güey No, no da ningún efecto esa cosa Pero bueno, ahora sí Vamos a romper el último lucky block Ah, ¿será que se alcan... ¿Qué se le escupió? Yo se alcanso Escuchó el sonido A ver, escuché el tonel de que le estaba Ay, déjame su... Pero, pero lo siento Lo voy a picar Maldita ratas que nos ha... Bueno, pues ahora sí Váyanse a las esquinas, amigo Vamos a rompernos a la pelea Somos bien culeros Amigo, vamos a hacer el enfrentamiento, recuerda Todos contra pancreas, tío Tremers Azula, Tremers Azula Pero yo, ¿por qué? Por nada, viejito, nada Entonces, prepárense, amigos Prepárense A la cuenta de tres, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Que comencé la batalla! ¡Por el puente de las ovejas! Déjame como esto Y me pongo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Maldita ratas Amigo, entre los tres, entre los tres ¿Cómo que pegas mucho, Perlmón? ¿Qué te pasa mucho? ¡Me ha quitado toda la vida! Amigo, no la he botado a ese viejo Tengo resistencia al fuego ¡Mácelo! ¡Puá crece! ¡Pero, perlmón, perlmón! ¡Te he quitado toda la vida de corazón de dorado! ¡Si me estoy quitando a hacer la otra vida! ¡Me he cambiado! ¿Cómo estoy una manchana dorada de atrás de la iglesia, Perlmón? ¿Eso era así, pésimo? ¿What the fuck? ¡Ay, pero lo veo! Amigo, ¿pero por qué no les puedo hacer daño? ¡A lo malo, a lo todo desgraciado! ¡No le bajamos nada! ¡Ahí está! ¡Maldito viejo! ¡Puede su madre! ¿Amigo, será rata? ¡Pero, por el gono, por la vida no viene! ¡La muerte, Perlmón! ¡Que se me va a mí! ¡Puera aquí, Perlmón! ¡Se nos parecen con uno, con el otro, con el otro! ¡Que muera alguien! ¡Con ese, con ese! ¡Péquenle, péquenle! ¡El cazón matarlo, el cazón matarlo! ¡No voy a ir nadie, hermano! Amigo, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla Amigo, pero es que no se les puede bajar nada ¿Por qué yo? ¡Maldita ratona! ¡Apor Dani, que es el menos chetado! ¡No! ¡Ay, ay, ay, que es el menos chetado! ¡No le bajo nada! ¿Y si me cambia eso por esto? Amigo, es que no se le puede bajar nada ni al Perlmón ¿Cómo se va a morir, literal? ¡Malditos enfermos, amigo! ¡Aléjate de mí, aléjate de mí! ¡Oh, lo, bestia! ¡Maldita rata! Amigo, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué cada rato me estás haciendo daño? Porque queríamos matarte todo, al final ¡O sea, siempre, a la, a la vez ya! Amigo, pero ¿por qué vas a...? ¡Maldita rata! ¡Tu tío, tu tío, tu tío mineral es ahí! ¿Ya viste? Ni siquiera estás haciendo nada ¡Ya descubrí, descubrí lo que hacía una gema! ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigo, amigo, amigo! ¡Maldita sea! ¡Me costó! ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, viejito? ¡Un escudo! ¿Qué le estás dando? ¿O qué? ¿Qué le estás dando? ¡A la madre! ¿Pero esto qué es, hijo? ¿Esto qué hace o qué? ¡El poder de las abejas! ¡A la madre! ¿Qué hace esto? ¡A ver, a la madre! No sé qué es lo que hace ¿Por qué va todo negro? ¡Amigo, no lo sé! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡No, no lo puedo ver yo! ¡A la madre! ¡Lo ve de color negro! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Rasa de muerta! ¡A la madre! ¡No, no, no, no! ¡El poder gamer! ¡¿Por qué no mueres? ¡A la madre! ¡Alejate, alejate, alejate, alejate! ¡¿Qué me están haciendo?! ¡¿Tú mueres tan rápido?! ¡A la madre! ¡El primer muerto! ¡El primer muerto! ¡Ahora queda...! ¡Maldita rata! ¡Tengo super salto! ¡Maldita rata! ¡Pero, amigo! ¡Hay que matar al P... ¡El P... ¡Amigo! ¡Hola, besia! ¡Qué pedo, Pancracia! ¡Ah! ¡Me mató a la rata! ¡¿Pero qué?! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda, mal! ¡¿Cómo fue ese que me haya matado?! ¡Está loco! ¡Ah, bueno! ¡Es que tengo manzanas de diamante! ¡Oh, pa' fuck! ¡Ah, yo tengo esto! ¡Toma! ¡La manzana de diamante tiene que... ¡Hola, ma... ¡Dane! ¡Sí! ¡A huevos! ¡Y fue bueno, amigos! Espero les haya gustado. Ya vimos quién fue el pro. En este caso fue Pancracio. ¡Vanito, desgraciado! ¡Cuál Pancracio no sabe hacer esto! ¡What the fuck! ¡Hola, pisa! ¿Por qué no mueres? ¡Y ahora sí! ¡Desgraciado! ¡No sé! ¡Lo maté con el poder de las gemas! ¡Amigo, no es un desgraciado! ¡Bueno, cómo va a ser! ¡Bueno, chicos! ¡Maldita, si lo mato! ¡Si lo mato, debe dejar su like! ¡Si lo mato, debe dejar su like! ¡Bueno, y si la tiro también está bien! ¡Por qué no muere! ¡Ahí está la... ¡Ahí está la... ¡Oh, la madre! ¡Sigues tú! ¡No, déjame, 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 déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Está la próxima! ¡Muérete! ¡¿Por qué no muere? ¡Amigo, pero no me lo puedo matar! ¡¿Cuánta vida tienes, maldita?! ¡Soy impresionista, rosa! ¡Soy impresionista, rosa!